Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Ibrahim Celikol y Deniz Kakir se que amas mucho a Ibrahim Celikol y lo sigues closely y en este caso, quería volver al pasado de Ibrahim Celikol. Se casaron Ibrahim Celikol y Deniz Kakir, estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. Están casados Deniz Kakir e Ibrahim Celikol. En 2012, se sugirió que Ibrahim Celikol y Deniz Kakir, que interpretaron los papeles principales en Chastati, se casaron estoy explicando los hechos. Se ha sugerido que Deniz Kakir e Ibrahim Celikol, que compartían el papel principal en la serie Castidad y habían estado enamorados durante algún tiempo, se casaron en secreto. El reclamo fue provocado por el anillo de una sola piedra en el dedo de Kakir. Sin embargo, resultó que la pareja no estaba casada, y que Celikol, el anillo de Tectas, dio Kakir como regalo de Año Nuevo durante las vacaciones de París de tres días, que fecharon en la víspera de Año Nuevo. La escena de acoso de Ibrahim Celikol en la serie que estaban reproduciendo en ese momento estaba en la agenda muchos años después, también entró en las tendencias actuales porque está empezando a surgir a Genso porque se fueron Deniz Kakir e Ibrahim Celikol. Habían estado juntos por tres años. Celikol y Akra habían estado juntos durante unos tres años. Celikol fue visto besando a una belleza morena en Reina, y Kakir puso fin a la relación debido a esta traición. Deniz Kakir tuvo dificultades después de dejar a Ibrahim Celikol. La escena de la ventana del coche de la película de la Castidad vuelve a estar en la agenda después de 40 años. La escena de la ventana del coche de la película Castidad se planteó de nuevo 40 años después de que se filmara con las declaraciones del actor principal Farouk Pique. Shabas Ozbey de Uriyet llevó este asunto a su esquina. Aquí está ese artículo. Farouk Pique, el violador Cemil de la película de 1982 Castidad, describió la famosa escena de la ventana del coche en la película. Cemil, que llevó a Castidad, anunciación AR, al bosque en la película escrita por Yabas Turguli dirigida por Kaartal Tibet, donde la violaba decapitando la cabeza de su amante en la ventanilla del coche. Si le preguntas a alguien en Turquía, probablemente coloque esta escena en el top 5 de las 5 escenas más de culto del cine turco. La misma escena fue filmada de nuevo en 2011 en la serie Chastati protagonizada por Ibrahim Celikol y Deniz Kakir en los papeles principales, y de nuevo trajo un gran sonido. Hablando con Haité Quintique de Aberturb 40 años después de la película, Pique sugirió que Kaartal Tibet le había contado sobre esta escena primero, y Muidear no lo había sabido al principio. A las 8 de la mañana, estamos en el bosque de Belgrado. El difunto Kaartal Abi dijo, Farouk, vamos a hacer algo de lo que se hablará durante 50 años. Las buenas noticias aún no habían llegado al set. A medida que pasaba el tiempo, mi respeto por el hermano Águila crecía más y más a medida que el rodaje de esta escena se calmaba. Pero después de todos estos años, uno de ellos debe recordar el incidente de manera incorrecta o decisiva. Porque el evangelio que pregunté sobre este tema dice que Det conoce la escena, leí el guión. Conocí a cada escena. Nunca he dejado el set de una película sin leer el guión. Este es el caso de todos los jugadores. La vida de Ibrahim Celikol Ibrahim Celikol nació el 14 de febrero de 1982 en East Mid, Coca-Eli. Antes de empezar a actuar, trabajó como modelo profesional. Interesado en el baloncesto, Celikol jugó en la liga, se convirtió en un nacional junior. La relación de Celikol con Osman Tessin, que recibió una educación en la actuación después de dejar la canasta, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Hizo su debut como actor dando el papel de superintendente Chamil Baturay en la película Pars, Narcoterror dirigida por Osman Tessin. Más tarde, M.A.T., ha aparecido en series de televisión como Mahantaní Grins y The Searp Knife. Interpretó el personaje de Cemil en el papel principal de la serie titulada Chastati, que comenzó en 2011 y terminó el 24 de septiembre de 2012. Interpretó al personaje de Ulubat Lhassan en la película de Gran Presupuesto Fata 1453, que fue lanzada el 16 de febrero de 2012. De 2013 a 2014, interpretó a Eufrates Kassahan en la serie de Zenki. Interpretó el personaje del capitán Ouzayaz con una boina borgoña en la serie de televisión Riaxian, que comenzó a actuar en la pantalla en 2014, y el personaje de Alinehat en la serie de televisión Cordumun, que comenzó en 2016. Desde 2017, está casado con Mirev Mutlu y tiene un hijo.